Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un método, una forma, como le quieran decir, con la cual ustedes van a poder llevarse el 90% prácticamente, depende si es el 90% de los snipes de jugadores que no están extintos y de jugadores extintos van a poder conseguir mucho más fácil. Yo con este método conseguí un Ender Militao en cuestión de 2 minutos, 3 minutos, que es una carta que está bastante extinta, es muy difícil conseguirla, incluso les sirve para los traidores de jugadores extintos porque así pueden comprar muchos y los guardan y obviamente por ejemplo a Militao, aquí les voy a mostrar que lo tengo, le van a subir el rango, aquí está mi Militao, vean, lo compré por 20.000, les van a subir el rango y como vamos a buscar a Militao, bueno ya que lo compré yo creo que todavía está extinto obviamente porque yo creo que le van a subir el rango, no se lo han subido. Así que con este método pueden sniper a todos los jugadores de manera súper sencilla, vamos a ver cuál es el método, vamos a utilizar un plugin, bueno no es un plugin ni siquiera, es una página web, que ojo, ojo, no es mía, yo no lo hice, la encontré por internet, por Twitter, se llama PaleTools, tiene que buscar PaleTools en Google, PaleTools y es esta primera página que sale, vamos a entrar y hay tres opciones, PaleTools, PaleGrid y PaleSnipe, van a escoger la que dice PaleSnipe, creo que el creador se llama PaleTools, todo crédito a él, la verdad él lo hizo, voy a tratar de buscar su Twitter y para ponérselos en la descripción, porque pues obviamente yo no lo hice, pero voy a enseñar cómo usar este plugin, este sería el plugin, vean, aquí pueden configurar ustedes los botones, aquí dice disminuir el valor de la espuja máxima, aumentar el valor, aquí pueden configurar los botones, yo lo voy a dejar así, la verdad, y aquí están los links, son estos y estos y estos, yo el que uso es el 1.5, a lo único que se le pueden modificar los botones es el 1.6, o sea que si ustedes modifican los botones van a tener que usar este, yo voy a usar este porque sé que he usado toda la vida, bueno, llevo usándolo prácticamente 5 o 6 meses, sería este y que tienen que hacer, por ejemplo aquí ya lo tengo, lo voy a suprimir para que vean, tienen que arrastrarlo así, vean, lo van a jalar y lo van a meter aquí, lo ponen, tienen que tener la barra esta activada, la barra esta de marcadores, ¿cómo se activa? si no la tiene activada, tienen que abrir una nueva pestaña, darle clic derecho y mostrar la barra de marcadores, tienen que tener activada esa palomita para que le salga, tienen que tener activada, ojito, ya una vez hecho esto, aquí les va a aparecer esto, y van a ir a la web app, aquí como ven yo tengo la web app abierta, normal, todo bien, ok, por cierto, el día de hoy salió tonal y, este, one to watch, opinión personal yo no lo recomiendo, veo difícil que un pivote defensivo saque más de una carta IF, y si no sale más de una carta IF, para mí no lo veo recomendado, no sé, es barato, eso sí, pero, bueno, lo pueden hacer tal vez para guardarlo en el club por si acaso, no vendría mal tal vez, pero yo no creo que salga honestamente algún IF, es una carta que puede llegar a pasar, pero lo dudo, bueno, entonces ya estando la web app, la tienen que tener abierta, ojo, solo funciona en computadora esto, le van a dar clic a este que pusieron, como ven, aquí se pone esto activado, pal snipe, v1.5 on, aquí está, cuando dice on, significa que está aprendido, vamos a ir al mercado, yo recomiendo snipear, estos son otros factores independientes, este plugin, que recomiendo snipear cuando haya, en horas que hay mucho volumen de mercado, ahorita, en el horario que yo estoy, no hay mucho volumen de mercado, y sobre todo en Xbox no hay tanto como en Play, esto le va a beneficiar tal vez a la gente de Play, porque ahí hay más volumen de mercado, o sea, tienen que ser horas en las que salgan muchos jugadores, pero vamos a poner ejemplo a buscar un, otro Militao, es que Militao es muy caro para comprar dos, no sé, un, es que que carta tenga mucha fluctuación, vamos a buscar un Edwards, por ejemplo, esto sirve para tradear y todo, para buscar, yo lo estuve haciendo con Arias, pero es que no creo que salgan Arias por la hora, buscan su precio, ponen aquí el precio base, por ejemplo, 2.500 monedas, y ojito, vean, yo tengo el ratón aquí, y vean como, que rápido voy a hacer la búsqueda, no sé si estaba buen precio o no, por eso dudé, salió dos veces, no sé si estaba buen precio, la verdad, vean, les voy a explicar como funciona, con los botones, con los botones, con el click, con el botón derecho, se sube la puja mínima, que esto es para estar refrescando, para snipear, con el 2 del teclado, buscas, con el 1 retrocedes, y cuando te salga un jugador, con el 3 le presionas, y se compra automáticamente, en compra ya, en precio de compra ya, evidentemente, y con el botón de arriba y abajo, subes, vean, el precio máximo de la, del compra ya, se sube, vean, está en 3.000, creo que si hubiera sido buena compra, bueno, 2.900, pero ven que si salen bastantes, ahí fue porque yo no le presioné y me lo ganaron, pero es cuestión de estar así nada más, yo lo que recomiendo es en oros brillantes, llegar hasta 750, en importe de la puja, y luego bajarlo otra vez hasta 150, y estar así, vean, así voy refrescando, lo va subiendo hasta 750, y como vemos, si tecleamos mal, pues nos va a sacar hasta atrás, y ojito, si se salen hasta atrás, tienen que volver a poner el nombre del jugador, eso es importante gente, porque no vayan a comprar por error un jugador que no, vean aquí, y así seguimos pujando, es mucho más fácil llevártelo así, porque si llega a salir uno, solo presionas 3 rápidamente, y te lo llevas, así me lleva el hitao, así me lleva bastantes cartas, la verdad, para los que les guste naipear y todo esto, este es un método que tienen que saber aprovecharlo 100%, la verdad, yo no soy tan fanático de naipear, soy fanático de los traedores, ojama, si va a ytar, porque en el naipedo tienes que estar, quieres que no, aquí metido, o sea, sea, uses el método que uses, esto simplemente hace que te lleves más cartas las que te llevarías, muchas más, honestamente, pero el naipedo es un método en el que tienes que estar aquí sentado prácticamente todo el rato, lo cual a mí, yo prefiero dejarlo ahí, y ya verlo los que me lleve y los que no, y ponerlos a vender y tal, o inversiones a un poco más de largo plazo tal vez, pero como vemos funciona perfectamente, voy a buscar tal vez un jugador, voy a tratar de buscar un jugador que pueda comprar en compra, en compra ya que encuentre, este edwards yo creo que me lo puedo llevar, voy a ver el precio en que está, uff, está bastante barato, bajo de precio bastante, vean, les voy a poner un ejemplo, sé que este no está tan barato, pero vean, aquí lo tenemos, es el precio mínimo, y presionamos al 3, y en segundos lo compra, ven, en segundos se compró, de hecho este edwards está bastante barato, porque yo sé que va a llegar un punto en el día en que se va a poder vender por 1400, yo sé lo que les digo, o sea, esta carta, esta carta es buena porque fluctúa bastante en el día, hay puntos en los que lo puedes comprar, descarte, y se te va a ir en el largo del día en 1400, 1500, sobre todo cuando van saliendo ese veces, o yo creo que hoy estamos a día 5, el día de mañana que salga el acceso para más gente, se van a ir bastante rápidos, tengo algunos comprados, de hecho anoche se me vendieron varios, tenía más, voy a tener mi lista, vean, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cartas tenía alrededor de 15, me vendieron como 7, y pues bueno, para terminar el video vamos a abrir este sobrecito es decirles que, si van a naipiar una carta, ya sé para su equipo, que es una carta que está extinta y la quieren y la van a naipiar para su equipo, usen este método, porque nada más es estarle bajando el precio y dándole al 2 para buscar, 1 para regresar, y cuando encuentre la carta, 3 rápido, y se la van a llevar bastante sencillo la verdad, es recomendadísimo, uff, hits, pesísimo sobre así que, el video de hoy era para traer el acceso, este plugin que es bastante interesante lo tienen que usar gente, si van a naipiar, créanme, lo tienen que usar 100%, si les gusta que les traiga ese tipo de videos así con plugins para los traders y eso, conozco más plugins, se los puedo traer ya los digo yo, los plugins no los hago yo, no los hago yo, no tengo ni siquiera la habilidad para hacer este tipo de cosas, son bastante complejas para mí, no sé cómo funcionen realmente, bueno sé cómo funcionan pero no sé cómo hacerlo realmente, sé que funcionan por medio de modificando el javascript de la página pero más allá de eso, no sé cómo funcionan, no sabría qué modificar y qué no modificar pero bueno, igual es algo que yo creo que deben de usar todos, porque es algo recomendadísimo gente y pues bueno, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos por favor sigan mis redes sociales que están en la descripción, twitch y twitter que están en mi descripción y hasta la próxima ¡Gracias!